vete a España, recupera tu vida, olvídate de todo esto. Sí, sí, me tengo que ir de aquí y empezar de cero. Sí. No voy a volver nunca más aquí. Muchas gracias por venir, Alina. No tenía a nadie más a quien llamar. Yo, la verdad, todavía no entiendo qué estoy haciendo aquí. Tú y yo ya no somos amigas, ¿verdad? Perdóname. Sé que te dije cosas horribles y no sé, pero trata de entenderme, Alina. Me dejó muy mal saber que ando viste con Osvaldo. Ay, Aitana, ¿para eso me hablaste a estas horas? ¿Para volver a hablar de ese tipo nefasto? No, gracias, pero ya. No, no, por favor, por favor. Quédate. Yo te busqué por otra cosa peor. Ven. Dice... Déjame agarrarte, por favor. Hice algo muy malo. Y tengo mucho miedo. No sé qué vaya a pasar, Alina. ¿Qué hiciste, Aitana? ¿Qué pasó? Prométeme que me vas a tratar como una de tus pacientes. Por favor, prométemelo y que vas a guardar el pro... el secreto profesional. No le puedes decir a nadie lo que voy a contarte. A nadie. Ok, 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 pero Aitana no es... Prométemelo, prométemelo, por favor. Si me lo prometes, te lo digo. Está bien, está bien, te prometo no decir nada. ¿Qué hiciste? Intenté... asesinar a Pedro y a Fiorella. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Escúchate, escúchate, escúchate. Prometiste no decir nada. Has prometido que no vas a decir nada. Federica me... me pidió ayuda para matarlos. Pero ahora tengo mucho miedo de que me descubran a mí. No, no. Espera. Sí. Pedro te va a denunciar, pero ya sabes, ¿eh? Una palabra sobre mí te mató. Agradece que te estoy avisando. ¿Qué pasó? ¿Quién era? No. Aitana. ¿Quién era? No. Les agradecemos mucho que hayan venido tan pronto, ¿eh? Muchas gracias. Esperamos que con la denuncia hecha atrapen a Aitana lo antes posible. Actuaremos de inmediato. Ténganlo por seguro. Buenas noches. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias. Y... Pues los felicito, porque vinieron muy pronto. Me parece muy bien que actuaras rápido y denunciaras a Aitana. Sin embargo, no dejo de pensar que tenemos el enemigo en casa. ¿Y por qué lo dices, abuela? ¿Por Federica? Exactamente. No. Yo no creo que ella tenga algo que ver con todo esto. Piénsalo, Pedro. Nos tiene demandados. Ha causado graves daños con sus declaraciones en ACORP. Y a mí me da la impresión de que quiere vernos muertos a todos. Mira cómo fue y me dejó por allá tirada. Hola. Federica está loca. Ah, ya sabes. Eso lo sabemos muy bien. Pues sí. Pero no es una asesina. Pero es capaz de todo. No. Para mí Federica es incapaz de aliarse con Aitana para planear la muerte de un ángeles, ¿no crees? Ay, discúlpame, Pedro. Voy a regresar a lo que me hizo a mí. Ella es capaz de todo. Ella creía que yo estaba demente y que me iba a perder y que nunca iba a regresar aquí. A mí me parece que el cansancio y el estrés que tenemos hace que veamos enemigos donde no los hay. ¿Qué? Ojalá yo esté equivocada. Bueno, pero... Vamos a descansar. Te acompaño. Nada más. Pero si necesito descanso, pues claro. Es que no falta en esta casa. No lo sé. Y te entiendo. ¿Cómo desearía volver el tiempo atrás y no haber escuchado a Federica? Es que soy tonta. Soy tonta. No, no, casi. Soy tonta. Tú sabes que soy incapaz de matar a nadie. No sabes. No sabes que yo no mataría a nadie. Pero ya lo intentaste. Ya lo intentaste. Ya. Y por lo que me acabas de decir, es una suerte que estén vivas Pedro y Fiona. Aitana. Ya lo sé. Podrían estar muertos. Bueno. Ya, qué bueno que se salvaron y que están bien. Aitana, de cualquier manera, te tienes que ir ya de aquí. ¿Y a dónde me voy a ir, Alina? Estoy sola. No sé a dónde. No sé. Pero te vas. Vete a Europa. Vete a España. Recupera tu vida. Olvídate de todo esto. Sí. Sí. Me tengo que ir de aquí. Y empezar de cero. Sí. No voy a volver nunca más aquí. No. Yo, yo de verdad lo siento mucho. Pero, pero, Naida, traes la única solución. Igual no tengo dinero para irme de aquí. Me puedes prestar dinero, porfa. Te lo voy a devolver. Solo es para comprar el boleto de avión. Te lo juro que te lo voy a devolver. No. Te lo prometo. Está bien. Está bien, Aitana. No voy a darte la espalda justo ahora. Son muchos años de amistad. No. Yo creo que con esto va a ser suficiente, Aitana. Se va a alcanzar. Está bien ese dinero. Buenos días, amor. Buenos días. Tengo sueño, mi vida. Ay, despertar a tu lado es una bendición, ¿sabes? Y yo me siento muy bien, amor. Y hoy más que nunca porque estamos vivos. Ni más juntos que nunca, ¿no? Lo dices porque dormimos en esta cama tan chiquita. Me encanta sentirte tan cerca y poder abrazarte, olerte. Y fundirme así contigo. No es una lástima que quitan los restos del candel y la recámara, ¿no? Ya no vamos a estar tan juntitos como hoy. ¿Y qué quieres? ¿Dormir aquí? Tú todo el tiempo en una cama tan pequeñita. Sí, es mejor. Me gustó. No, no. Amor, si sabes que lo que pasó fue muy grave. Pietro estuvimos muy cerca de morir. Amor, ya no pienses en eso, por favor. Venimos con el responsable y seguramente estaríamos tranquilos y vamos a poder vivir seguros, sin paz. Felices. Sí. Juntos. Yo no quiero separarme de ti nunca. Ni yo tampoco. Concedida ese deseo. Ay, corazón, después de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, lo único que necesito y lo único que quiero son unas... Es de unas vacaciones. Unas vacaciones. No, no me quería nada mal. No me quería nada mal. Sí. Aunque quisiera estar feliz contigo, tranquilo, estando contigo y con mis pietritos y fiorelinos. Y fiorelinas. Y fiorelinas. Y fiorelinas. Y fiorelinas y pietritos. Ema, ¿cómo habías dicho? Con una camiseta de... Con una chivita rayada, sí. De una camiseta rayada. De chivitas. De chivitas. ¿Te gustan las chivas o no? Ay, yo no sé qué son las chivas, amores. Mira, si sea una fiorelina, si es un pietrito, como sea, será bienvenido. Muero por ser padre de un bambinito que se haga aquí una pancita del amor de mi vida. Imagínate, amores, de que me empiece a crecer la panza. Bueno, ya te creció poquito, pero... El cual me creció poquito. No es cierto. Yo le he pedido tanto a Zambiallo, Pietro. No, todavía no sucede. Llegará. Todo su tiempo y todo su momento. Así es. Por lo pronto hay que disfrutar, hay que ser felices. Sí, amor. Sí. Y yo soy muy feliz. Yo también. Y yo espero que tengamos un pietrito o un miorelina muy pronto. Sí. ¿Y quieres tener un pietrito? O una chivita. O una chivita. O un chivito. Estuvieron en casa de Benigno y de Celeste, pero aseguran que no han sabido de su hija en semanas. No sé si sea cierto, pero bueno, hay que esperar, ¿no? ¿Y en dónde puede estar? Amor, nada más de pensar que se nos puede volver a aparecer en la noche, me pone mal. Sí, amor, pero no te preocupes. No te preocupes. Yo mandé a reforzar la seguridad aquí del rancho, sí que no va a pasar nada. ¿Qué? Lamento decírtelo, Pedro, pero aunque pongan mil guardias allá afuera, el enemigo podría estar aquí, entre nosotros. Claro. Y sentada en esta mesa. Mamá, por favor, no provoques más conflicto en la familia como si no tuviéramos suficiente. Ay, 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 yo. Solo estoy diciendo que Aitana no representa el único peligro para esta familia. Totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Piensa en todas las envidias que siempre ha habido en esta casa. La familia Ángeles debe permanecer unida y olvidar el pasado. Es lo que tenemos que hacer, Federica. Es la única forma de que sigamos adelante todos juntos. Pedro, desde que yo recuerdo, ¿alguien siempre ha querido ocupar tu puesto en Acor? ¿Sabes? Eso es cierto. Osvaldo siempre lo ha querido. ¿Pero qué tiene que ver eso con la barbaridad que hizo Aitana? Bueno, ahora que Acor está en crisis, él más que nadie querría ocupar el puesto de Pedro. Quizás hasta verte muerto. Ay, ¿cómo dices andeses, Federica? Osvaldo no sería capaz de asesinar a su primo ni a Fiorella mientras duermen. ¿Cómo puedes...? Yo estoy de acuerdo con usted, señora Luisa. Porque el señor Osvaldo está muy feliz ahora que va a ser papá. ¿Y para qué iba a querer hacer algo así? No sé. Pero qué conveniente que justo esta mañana él decidió no aparecerse, ¿no? ¿Dónde está Osvaldo ahora? Salió con Sonia. Fueron a comprar cosas para su bebé. O eso dijo. Pero quizás está armando una coartada para que no podamos culparlo por el atentado de anoche contra ustedes dos. Y yo realmente no creo que debamos dudar del señor Osvaldo. Eh, con permiso, doña Luisa. Buenos días. Pedro, eh, necesito hablar contigo. Es urgente. No olvides, de que se dejan a la otra vez. ¡Vamos a acabar con él! ¡Vamos a acabar con él! No, no. No, 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 no... No, 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 no. No, no. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina